¡Hola! ¿Por qué te pasa aquí? Cuentamos con una partida aquí más de Kirvadas con la tierra olvidadita. ¿Por qué empieza así, tío? He durado un momento por ver empezar, pero no. Ha quedado sublime, yo qué sé, tío. Si ha quedado mal, ha quedado sublime. Ya sabéis, ese es el sello, caras. Ay, ya no lo leo porque la verdad es que siempre dice la misma moñada, entonces... Vamos a mejorar la espada porque... Espada gigante. Que es que... Dios, esto va a ser... ¡Gax, voy a ti otra vez! ¿Cómo va a ser lo de la espada? O sea, va a ser en plan mata dragones. ¡No! ¡Directamente con la skin del filo salvaje! ¡Uno! Bueno, le pego un tortazo. O sea, que carga... ¡Ah, o sea, que carga ahora la espada! ¡No, luego rueda! Estamos en Dark Souls, amigos. Definitivamente esto es un guiño a Dark Souls. Definitivamente esto es un caballero oscuro, negro. Negro se llamaba, ¿no? Caballero negro, sí. Creo que sí. Bueno, pues vamos a proseguir en lo que viene siendo en el mundito del parque de atracciones. Seguramente vais a terminar muy hasta los cojones del Kirby porque entre que tengo... ¡Ah, coño! Yo creía que estaba el nivel para allá. Bueno, ¿qué es esto? Invasión en la casa del terror. Bueno, vale. Eh... Vais a terminar un poco bastante hasta los cojones del Kirby porque entre que tengo un viaje dentro de nada y que tengo que terminar rápido el Kirby... Seguramente cada día ha habido parte de Kirby. O sea, directamente como si no existiera otras series. Pero bueno, vosotros os lo merecéis, ¿no? A ver, en principio he visto que os ha gustado bastante, así que... Yo encantadichí. Eso sí, se nota muy lenta, ¿eh? La habilidad. Pero, vamos, quiero... La Virgen Santísima, tío. Es que estaba distraído y así como... ¡Eh! ¡Me he preparado! ¡Me he preparado para el combate! Y total que... ¿Un guantazo? ¡Lol! ¡Qué guapo! Un guantazo y se van a la mierda, tú. Es que... O lo digo o no lo digo. Creo que en esta serie los únicos enemigos que han conseguido llegar a pegarme, a zurrarme, algo, un poquitín, han sido los mierdas de los... De los cuchillas, tío. Ah, chocolate. Ah, ¿qué chocolate? ¡Ah, dulces ocultas de los fantasmas! ¡No! Le estamos... Sí, le estamos robando los... Madre mía, esto me recuerda un montón a mi padre. Sobre todo con chocolate. Claro, el pobre tenía que esconder el chocolate de dos gordos asquerosos. Ya me dirás tú. ¿Quieres o no? Hostia, los conejos mamados estos, ¿de dónde salen, tío? De repente, gordísimos. Les anda bien de comer, la verdad. Me gusta el mapa, es curioso con esto de las... A ver, lo que no sé si hacen daño, ¿no? Joder, se nota muchísimo, tío. ¡Anda! ¡Ah, que es un Widdly! Vale. Eh... Puedo darle directamente con la espada, ¿no? ¡Ah! ¡Oh! Vale, pues bastante más fácil. Joder. Pues menos mal que me he venido con el poder, porque de momento... Solo había una habilidad de cuchillo, ¿verdad? Bueno, dos, si contamos este. Que este es porque lo he pillado distraído, si no me zurroba en la cara. ¡Oh! Esto es lo que vi. La habilidad de... ¿Literalmente entonces es una bombilla? ¡Es una puta bombilla! Es que tenía mis dudas, porque como vi en el tráiler la transformación, o en una pegatina, no sé. Yo intuía que podía ser más otro tipo de cosa, ¿no? Una bombilla. Por como se veía. Pero claro, ahora que la veo mejor... Una puñetera bombilla. ¡Qué bestialidad de trampa! ¡Coño! ¡Joder! Un poco más de velocidad y es la trampa perfecta, ya os digo, ¿eh? Porque te pilla desprevenido totalmente. Uy, lo que pasa es que la música del sitio me está poniendo un poco ya nerviosito, tío. Uy, suena muy rara, tío. ¿Cómo llego yo ahí? Ah, vale, por la moneda. Y esto entonces es el camino... Este es el secundario. Y este es el primario, quiero suponer, ¿no? Sí, porque además hay luego una flecha ahí al fondo. Vale. Es que recargar la batería. Increíble. Esto tiene que ser alguna referencia a Luigi Mansion o algo, ¿eh? Sobre todo porque es que cada vez que salen los... Los carteles gigantes se ríen como bus. Vamos a ver. Dios, gracias. Gracias por saltar como se debe. Kirby retrasadito. ¡Joder! Por favor. Es que no me salta, yo no sé... Uy, no sé si en realidad... Anda. O sea, que es al revés. O sea, cuando ven luz, van a por ti. Esto claramente es una referencia a una de dos. O a la... ¿Lo he visto? Ah, pues sí, he visto un camino. A Luigi Mansion o tiene que ver a las típicas mansiones encantadas. Las de... Del Mario. De toda la vida de Dios. Y ya sé que Luigi Mansion, pues es una referencia... Bueno, una... Un nivel... Una idea desarrollada de las mansiones encantadas de... No sé si me entendéis. Pero podía tirar más a Luigi Mansion. Pero bueno, mientras no se chupen cosas... ¡Anda! ¡Pero si somos Kirby! Entonces es totalmente Luigi. ¡Joder! Y de repente habilidad con cuchillas. Digo, a lo mejor algún puzzle con... Voy a perder... Por favor, no quiero perder la espada. Se ha desintegrado, ¿no? ¡Hostia! A ver, que estoy más atento a lo de la habilidad. ¡Hostia! Espérate, que se... ¡Ah! Vale, vale, vale. O menos mal que me he dado cuenta que... Que aparecía un gordo de esos. Literalmente, se aman gordos, ¿eh? O sea, yo no los estoy... No los estoy insultando, ¿eh? Pues he perdido el cuchillito. El cuchillito de mantequilla. Pues qué bien. Qué divertido. Odio que me hagan eso, tío. Pero bueno. En este momento estaría bien retener el... La habilidad en algún sitio o algo. Pero bueno. Como no se puede, no se puede. Que por cierto, si a alguno le choca... Porque no sé si... Joder, la monedita. Tiene que subir más las putas moneditas, ¿eh? Ah, se despierdan, ¿no? Sí. Entonces, claro. Tendría que encender esto lo más rápido posible. Y que no me toquen, claro. Porque si me tocan... ¡Me pulverizan! Joder, con las... Está guapo, ¿eh? Cómo están escondidas las cosas en este mapa. Es curioso. Me está gustando bastante. Ven con la música, tío. La música yo le doy un menos uno, ¿eh? Te lo digo en serio. Creo que no hacía falta ponerla tan cétrica. Pero bueno. Hostia. Hostia. Lo de la comida tengo un poco de miedo. ¿Puede estar más adelante o...? Es que esto ya... Cuando salió de las tres estrellas... Es que ya estás prácticamente en el final. Me refiero mil veces esta música. Aunque suena muy... A tomar por culo a bombilla. Aunque suena muy porno, la verdad. Que no tiene nada que ver. Pero suena muy porno. ¿Por qué? Porque sí. Ah, no das transformación ni nada. Vale. Bueno, es verdad. ¿En qué se transformaría eso? ¿Cojones? Hostia. Podría haber cogido el fuego. Ahora que caigo. Ahora que puto caigo. ¡Ah! Entiendo. Entiendo. Que raro se ve cuando te mueves. Ah, y se cae ahora. Ah, bueno, claro. Se caerá para darte el ejemplo, ¿no? Luego seguramente no se caiga. Hostia, es que me he quedado un poco rayado. Digo, pero ¿qué coño ha pasado? Si yo no he hecho nada. Ya está. Ya me van a acusar de que rompo cosas. Cuando no rompo cosas. Los tremendos cuchillitos. Pues tengo curiosidad por saber las siguientes habilidades. Chincheramente. Que ver con esto, ¿eh? Las otras ya me hago una idea. Van a quemar más. Por ejemplo. La espada. Pues seguramente sea una espada doble. O una espada más grande. Total. Hostia, la bomba. ¡La bomba de Ryushima! Joder, lo peor es que si te pilla te destroza, ¿eh? Quiero suponer que ese tío es el que te da Kabum, pero... ¿Me da pereza? No sabría deciros, tío. Es que si no recuerdo mal esas habilidades de un uso ya está, ¿no? Entonces tampoco quiero perderla... No quiero perder nada, tío. Porque al final me está viniendo bastante bien el cuchillo. Fuera bromas. Paquete. Ah, mira que está. Joder, menos mal. Más que porque tenía ahí todo el rato la duda. Y voy a ver a esto. Ya verás tú. La vamos a liar. La vamos a liar tremendamente. ¡Uh! ¡Qué risito! Ven aquí. ¡Eh! Para mí. El gorro de cachivache. No me gusta, ¿eh? Visualmente no me gusta nada, tío. Pero por alguna extraña razón estás... ¡Eh! ¡Ah! No sé lo que... Es una... Es la... La... El taquillero. O es el... La máquina desprendedora. Vale. Es que tal como se veía, se veía como taquillero, ¿eh? Más bien. Vale. 150 balas. Desde luego no nos han dado tantas balas como al principio. Ya nos van limitando un poco más. ¡Hombre! No vayas puzas de... ¡Uy! Se pueden romper ahora. ¿Qué te juegas sin la puta misión es romper? ¿Qué te juegas, tío? Yo por si acaso me lo voy a hacer, total. Algo hay que hacer mientras estás en el ascensor. ¡Ascenso! Ay, yo buscando más comida. Digo, pues coño, si la he cogido hace un ratito. La tercera y última, supongo. ¿Cuántas misiones llevo, por cierto? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Uy! Casi me la lían. Vale, bien. ¡Eh! ¡Uy! Lo he visto justo al Willy Lee. Coño, creía que estaba más en el centro. ¡Destruye los 13! ¿Qué os he dicho? ¿Cómo lo sabía, tío? Digo, de repente nos dan la habilidad esta y de repente se puede romper, ¿verdad? Que hemos tenido ejemplos anteriormente, rollo que coges la habilidad y de repente tienes... Rápidamente, tienes algo que hacer ya con ella. Opa, adentro. Pastelitos. Eh... No. ¿Cuál ha sido la tercera? Oh. Mierda, ya la hemos liado. Supera la fase sin tocar ningún gordo fantasma. ¿Cómo? No sé ni qué encojones son los gordos fantasmas. ¡Esos que te ven con la luz! Porque, macho, todos los demás me han tocado, ¿eh? Me han tocado, me han sobeteado. ¿Saben cuántas pecas tengo en el culo? O sea, lo saben todos, tío. Vamos, me han metido cosas incluso. Yo juraría que me han metido cosas. Pero quiero suponer que los fantasmas gordos serán los... Los de los ojitos, ¿no? O ha salido algún fantasma gigante. Que no me acuerdo, tío. ¿Qué estoy jugando? Anda, pero si estoy jugando al Kirby. No sé. A este paso, tío, pero tengo una amnesia ya que no es venido normal esto, tío. ¿Estoy jugando o no estoy jugando? Ruta bomba. Me suelen gustar. Lo que pasa es que el primero lo... Bueno, odiar tampoco lo llegué a odiar. Lo que pasa es que... Claro, como en la mecánica no me quedaba claro, yo creía que si me metía en la cuesta, pues ya te quedabas... ¡Ah! No, pero no hace falta, ¿no? Literalmente no hace falta, tío. No hace falta. Bueno, pero está bien que te expliques habilidades. Entonces, estoy viendo que también estás sirviendo los minijuegos estos para explicarte esas habilidades ocultas de ella. Pero bueno, si no hubiéramos hecho el minijuego de hielo... El hielo aún seguiríamos pensando que es una tremendísima mierda. Y bueno, el hielo sigue siendo igual de roto. Todo lo que tocas lo congelas y lo lanzas. ¿Se puede pedir más? Yo creo que no. ¿De verdad, en serio? O sea, que ha debido ser que justo ha subido o algo. Vale, está guapo, ¿eh? Está muy, muy, muy guapo. ¿Ya? Joder, tío. Cuando sale la puta polla directamente me pone... Ay, Dios mío, tío. Por favor. ¡Hostia, que lo he conseguido! ¡Qué bueno que soy! Pero no, ya os dije que por más monedas yo no me mato, tío. No me mato en hacer perfecto. Mira, como luego pidan el objetivo para hacer... En plan, y te doy una super piedra o lo que sea para que desbloquees esta super habilidad... Me vais a comer mi super polla. Fíjate lo que te digo. ¿Por qué no lo pienso repetir? ¿Ruta, espada? Ay, pero dame la... Con la ruta nueva. O sea, con la... ¿Qué decir? Con la espada nueva. Leñe. ¡Hijos de puta! Vale, repito, repito, repito. ¡Lol! Vale, pues está guapo, ¿eh? No me... No sé. Está muy chulo, ¿eh? Mira, que podrían haber hecho... Cualquier cosa... Yo qué sé. Hemos hecho ya infinidad de mini juegos con la espada y podrían haber puesto otro más de matar a bichos. ¡Ya está! Pero han puesto esto de las... Joder, gilipollas. Me han puesto la mierda esta de cortar los cabres y... ¡Qué tortazo me han dado, tío! Es que antes me he dejado... Claro, porque lo habré cortado. Es que antes me he dejado esa piedra. He caído directamente encima. Hostia, buenísima Nelson. No sé por qué creía que estaba más lejos, ¿eh? Y claro, he llegado al final y digo... A ver, es que a lo mejor sobran las piedras. Ingenuo de mí. No, ha sido bastante ingenuo por mi parte, ¿eh? A ver, esto... Madre mía, la pobrecito es la que le va a caer encima. ¡Vamos! ¡Pinta kill! Bueno, esto ha sido ya un sexta kill, ¿eh? ¿Y ahora qué pasa? ¡Uh! Yo creía que se iba a apagar el ventilador y tendría que andar en línea recta muy furiosamente mientras aparecen bichos. O sea... No me esperaba yo un teletransportido, pero me gusta la idea. ¡Hala! A la puta primera. Si no, se nos resiste un poquito con... Repetir, ya está. No pasa nada. No pasa nada. Pues lo que eso sí. Al fin un mapa que hacemos a la primera, ¿eh? Joder, tío. Se nota muchísimo. Es que creo que desde el primer mapa, tío. Desde el primer puto mapa no ha habido... ¿No puedo abrirlo? ¡Ah, que hay un mapa más! Desfile de ensueño de maravilla. Bueno, suena que este no va a ser a la primera. ¡Hostia! ¿Qué me estás contando? ¿Por qué no hay ruido? Bueno, ya hago yo suficiente ruido por todo. ¿Fuego? Voy a necesitar fuego, ¿no? Porque es que le corro cachivache, quieras o no... ¿Eso se puede subir? No, porque no sube más de ahí. Vale, pues que le den por saco. No soy llenada, tío. ¡Lul! ¿Qué va a ser así todo el mapa? Ah, vale. Ahora vamos a encender la... ¡La Virgen Santísima! Pues si está todo el mundo de fiesta. ¡Guau, qué mal! O sea, se ve súper horrible cuando los enemigos y esas cosas se ven de lejos. Los frames no cargan muy bien el frame rate, ¿eh? Los ves a dos o tres fácilmente. ¡Eh! ¡Cachapón! O como dice el chico. ¡Cachapón, pon! ¡Ja, ja, 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 ja! Claro. A veces grabo al lado de ella y cuando dice cachapón, pon es como... Bueno. Ya sé lo que ha cogido. ¡El volcán! Pasa que me faltan... Yo recuerdo que el volcán tenía... Joder, qué mal, tío. ¡Ah, espérate! Espérate, espérate, que es espada. Hombre, que si me llevo la espada. Hombre, que si me la llevo. Por lo que mola. Los patitos. ¿Qué pasa si me he atropellado con los patitos? Me dan más puntos. Por homicidio. Ay, Dios mío. Por suicidio colectivo me dan más puntos. Me descojono como sea así, tío. ¿Te imaginas una misión? ¡Eh! Que esto lo vi... Esto lo vi cuando... Lo de esto, tío. La grabación. Ah, se duerme solo. Pero esto cuenta con habilidad, ¿no? Que al final me va a tener que dejar de tontada. Cuando vea un Kaboom tengo que comérmelo. Porque luego a ver si va a haber algo... No debe... ¿Puede haber algún minijuego con Kaboom? ¡Hostia! Anda, mira. Hay algo que se creó aquí. ¡No! Ah, pero... Ah, vale, vale, vale. Simplemente se asusta y ya está. ¡Ay, qué susto! Creo que me habían matado un pato. Biberón, ¿eh? ¡Guau! Tremenda referencia, ¿eh? El juego me está diciendo sutilmente que se me pasa el arroz. Pues se va a pasar. ¡Joder! A ver que sí se va a pasar. ¡Eh! ¡Ha suelto moneda! Vale. Los cinco patitos. ¡A tomar por culo! ¡Ay! ¡Coño! Espérate. Entonces... Ah, ahora... ¡Ay! Esto me pasa por cagaprisas. ¡Corre, Guilby! ¡Corre! ¡Que nos atropillan! ¡Dios! ¡Qué tensión! ¿Qué es esto, güey? He visto pinchos por ahí. Ah, ahora... Sí. ¡Joder! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Qué tal! Se ve antes que oírle. No, está bien. A veces... Quiero suponer que está bien que lo hagan así porque tampoco... Pero mi suerte es legendaria o no es legendaria, chicas. Me he quedado sin espada. ¡Qué bien! Bueno, pues me sacaré la mía. ¿Te imaginas? ¡Ay, no! Que es muy frágil, joder. ¡Tornadito, dime tú! Ven aquí, chocho. A ver... Pues a volar un rato se ha dicho. Va a venir bastante bien el tornado aquí con la tontería, ¿eh? Encima si no... Claro, hay que tocar el botón del fondo. ¡Hostia, pero antes... Atrás he visto cosas, ¿eh? Espérate. A ver... ¿Hay algo por aquí? ¡Oh, que reboto! ¡Rebota la batalla en tu culo! ¡Explota! ¿Ya está? ¿No hay más? ¿No hay nada más? Bueno, nunca está de más mirar porque luego nos llevamos las sorpresas, amigos. Esto se supone que hay que ir por abajo. ¡Ay, por Dios! De verdad, que mal se controla el tornado. ¡Virgen Santísima! ¡Y San Patricio Prepucio! No me gusta nada, ¿eh? Yo no recuerdo que se controla así, tío. Se desboca mucho. A lo mejor ha sido así toda la vida y ahora me entero yo, ¿sabes? ¡Ah! Vale, 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 claro. Pero... Oye, una cosa... Bueno, espérate. Voy a romper esto primero. No vaya a ser que sea algo en concreto. Algo bastante clave del mapa. ¿El botón? ¿Qué hace? ¿Qué hace el botón? ¡Ah! ¡Claro! Es que se tiene que hacer la carrera en cinco segundos. ¡Claro, claro, claro! A ver, para que sacan cinco segundos... Fíjate si está ahí la meta. ¿Yo cómo acaso? Así bien, ¿no? ¿Dos segundos? ¡Muy bien! ¡Ostras, claro! Si no le das al... Para generar el puentecito, pues básicamente te quedas sin hacer el récord. Reintentar. ¡Lol! ¿Hay algo por aquí o... Como siempre me voy a comer... ¿Como siempre? Ah, creía que lo podía romper o algo. Pero nada, como siempre me tengo que quedar con las ganas. ¡Oh, no, sí! Aunque me pudo reviente, voy a ir para atrás siempre. Porque habrá un día que habrá algo. Te lo digo yo. No pierdo la esperanza. O sea, ¿te imaginas? En el último nivel ya directamente desisto de hacerlo. Y justo en el último nivel, justo al principio, si vas hacia atrás... ¡Ah! ¡Que lo mío! Y digo, ¿eh? ¡Eh! Que aquí hay cosas. Aquí hay cosas suculentas. Y no veo una mierda, como siempre. Bueno, y monedas. Y luego no soy capaz de coger una moneda de cinco que la tengo súper fácil, ¿sabes? Y siempre que veo una flor la tengo que abrir. Cosas sin... Es que no sé. Cosas que no tienen ni puto sentido. ¡Hostia! Voy a tener que calcular bastante bien esto, ¿eh? A ver, se controlará un poco como el culo si tienes que ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero sí que es verdad que si tienes que frenar, se frena rápido, ¿eh? ¡Hostia! ¡Coñe! Casi quería que me iba a matar, tío. No hay nada, ¿no? Ah, no hay nada. Vale. No me voy a liar de hostias con gente. ¡Hostia! ¿Y eso? Ah, es un cartel de... De... El... 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 El filín. ¿Se llamaba? El filín. ¡Eso es verdad! ¿Qué más dice el chiste con lo del filín? Que hay mucho filín. No lo entendéis. Ah, va adentro. Porque si está este gorro es por algo. ¡Bum! Eso luego es otra. Esa habilidad sí que no... Sí que sí que explotaba a veces. Ah, entiendo. Claro, si vienen los coches, te metes bajo tierra y pues que te descojonas un poco de ellos. Ostia, pues menos mal. Ah, bueno, hay un toposo aquí. Vale, entonces no pasa nada. Aunque estoy viendo que a lo mejor el tornado había sido mucho mejor, ¿no? Bueno, te expones a probablemente llevarte algún guarrazo por... Por listo. Por ir demasiado rápido. Por ser un rápidas. Pero, chico, visto lo visto... Ya, siempre se va a estar bien andando. ¡Ay! ¡Ay, wey! Yo me esperaba aquí... Cosas curiosas y potentosas. ¡Ay, no! Tengo, espérate, que habrá que meterse entre un tráfico de la leche de... ¿En serio? Bueno, pues eso espero. Si os sigo, me voy a quedar con las ganas. Así que paso. ¡Transformosis! ¡Toma! Todo lleno. Y me sigue chocando un montón. ¡Eh! ¡Ah! O sea, que también esto se rompe. ¡Ah, que lo empujas! Hostia, me ha quedado una caja. ¡Coño! ¿No puedes saltar más, tronco? A ver, no pasa nada. Ahora a la vuelta le damos al bicharraco este y rompemos... Es que no vaya a ser que tenga algo en la caja, ¿sabes? ¿Qué tal? Le di, le di. Tocado y hundido. ¡Qué guapo! O sea, no es como las construcciones estas de los cubetes que daban vueltas. Ah, para chupar más... Más agua. Es que, tío, se nos ve el agua adentro. Es que se me vuela la cabeza. No sé por qué. Ah, bueno, claro, empujar. ¡Ah, y varios! ¡Ah, y un Willy D! ¡Ah, una pared! Pero puedo empujar sin problemas a otro coche, ¿no? Sí, porque con el agua no se le puede quitar. O hace falta que sea un tipo de coche específico. ¡Ah, un plano! ¡Lul! ¿En serio? ¡Oh! A ver, bastante... Tornado, cisne. ¡Lul! No sé, creo que no he visto nunca... Nunca he visto eso. O sea, eso va a ser una habilidad nueva, ¿eh? Y comidita en la caja, cómo no. Luego... Suelta todo el puto agua de la boca, tío. ¡Ah, amigo, espérate! Aquí ahora van a venir un montonado de coches, ¿no? ¡Hostia! Pues espérate que aquí sí a lo mejor el taladro me viene bien, ¿eh? Y quieras o no... ¡Quieras o no! ¡Oye! ¡Ah, sí! He visto bien. Pero esto... ¿Me vais a venir con la misma mierda de siempre? Cosas que se ven a simple vista, pero que por alguna razón ponéis un indicativo con monedas. ¿En serio? ¿En serio? A no ser que el botón haga parecer el Willy D. Entonces ya me cayó la boca. Encima luego... Mira, tenéis que ir ahora por aquí. No, esto está bien, porque esto sí que es verdad que... Sobre todo si no tienes mucha experiencia en el juego, no... Es posible... ¿Por qué está esto aquí? ¡Ay, qué incómodo es el hielo, tío! Mira, como no sirvas para nada... Pues tiene toda la pinta, tronco. Genial. ¿Y yo para qué cojo esta mierda entonces? Increíble. No me gusta nada el poder del hielo, ¿eh? Por el tema del movimiento. Si no, por lo demás... Es bastante top. Ya vimos que si congelas al boss y le pegas una leñe, explota en mis pedazos. Me sigo alucinando, tío. Espérate, he completado otro mapa a la primera. ¡Guau! ¿Qué cojones acaba de pasar, tío? Lo peor de todo es que ponía que no tenía que tocar el barro. ¿Sabéis la de veces que estaba a punto de tocar el puto barro de mierda? No sabéis si es una idea, ¿verdad? Sobre todo porque ha habido una que me empotra contra la pared quedándome sin aire ya... Y podría haber caído perfectamente. No me quejo, tío. Porque esto es la leche. Esto acelera. Y cuanto más acelero... Venga, revienta la puerta. Mira, mira, mira qué poderosas. Madre mía, tío. Madre mía. Ni en un millón de años podría superar a uno de esos Widdies. ¡Oh! La que se está cebando un poco la regla 34. Con ella. ¿Sois unos furros? ¿Sois unos furros? También hay que decir que la han hecho así como muy muslona, tío. Entonces... Joder, tío. Es que... Tornado cisne. Ah... Entonces nos toca volver a casa. Vale. Entonces solo dos piedrecitas. Tornado cisne. A ver. Precioso es un rato. Pero que va a tener más... En esta área. Viva maravilla. Eh... ¡Ah! ¡Ah! Vale. Puedes pegar así un estallido rápido. Bueno, cuando cortas... Cuando cortas... ¡Uh! ¡Qué bien se controla! A ver. Eh... No es tan rápido como... Otras habilidades. Pero se notan más cómoda. Sí. Era un secreto. Digo... Es que... Creo que no he toqueteado nada del mapa, tío. Quitando el alrededor. No he toqueteado nada por el centro, tío. A ver. Vamos a ir al cisne. Que ahora que me quedo con ganas, tío. ¡Uh! Es que se controla mucho mejor, tío. No se va tanto. Gira más rápido. Es más preciso. Si frenas, frena antes. No sé. Tiene así un par de cosas que está guay. A ver. Sí que sin ser muy cómodo, digamos. Pero... Tiene algo más de habilidad, por cierto. No me tenía que flipar. Bueno. Me lo tanqueo. ¡Me lo tanqueo! ¡Ahí está! ¡Se te ha mamao! ¡Toma! ¡Me he cao! ¡Oi! ¡Oi! ¿Cómo? O sea que va a ser... Va a ser encender un ventilador tras otro y van a hacer más enemigos. ¿En serio? Lo que sí que está guapo es que le das una vez al botón y lanzas un estallido de aire. Eso está muy bien. Porque con eso te quitas... Te quitas ciertos problemas. Porque cuando se te acercaba mucho un enemigo, tenías que... Quieras o no, tenías que cargar el tornado entero. Y ahora no hace falta, ¿sabes? Ahora con pegar el estallido ese... Basta y sobra. ¿Llego? Vale, llego, llego, llego. Llego. Vale. Esta vez sí que no llego. ¡Uh! ¡Pero le he dado! ¡Uh! ¡Oh! Pues ha molado, ¿eh? Lo que me flipa es que no se está lagueando nada. Y fijaros la cantidad de putos enemigos que hay. Ah, bueno. Sí. Se le da simplemente esquivar. Coño, o sea, que te chocas con ellos. ¡Uh! ¡Ojo! Pues... Ana, con la tontería ahora el tornado me gusta. No me apasiona como el erizo ahora que me flipa el erizo. La espada, Ana, también me encanta, tío. Me gusta que sea una habilidad pesada ahora, ¿sabes? Y de momento estoy pensando... Y otras habilidades... Las bombas... Lo de las bombas que se conecten así está muy guay, pero sigue siendo muy aburrida la habilidad de bomba. A ver, ¿qué eras tú antes? ¡A la tubería! ¿En serio? Bueno, sí, aquí pondrán parkour y ya está, supongo. Pero vamos, en línea recta. ¡Ay, por Dios! Reinicio que me estoy cayendo constantemente, tío. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Lo peor es que no he visto el puñetero nivel. Bueno, entre eso y que ha habido un momento... ¿Dónde ha sido? Además hay un bloque y una bomba. Y yo voy y salto. O sea, y no salto. Me quedo ahí quieto, en plan de... Sí, así seguro que lo vas a romper todo, amigo. Aquí. Es que la veo y ni siquiera salto, tío. Es que, no sé, me ha hecho una gracia. Me ha hecho una gracia que dicen hasta aquí. No, pero sobre todo... Es que antes ahí también me he caído, tío. Y ahí ha sido donde he dicho... Venga, hasta luego, marcarme. ¡Hostia, que el tiempo va súper justo! ¡No saltes, hijo de...! ¡Tú mala madre! Voy a llegar, ¿no? ¡Hostia, está el tiempo muy justito, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡¿Por qué no salta?! ¡Pero si le he dado! ¡Pero si le he dado! Y debería tener tiempo de sobra para que respondiera... El cuadro de... Para volver a saltar... Ahora sí que lo haces. O sea, pues, acá por poco no llegó. ¡A mi madre! No, pero casi que lo agradezco que sea un poco más largo el pokechico. Todas las veces que hemos cogido esta transformación... Nos hemos estado con una pared y ya está. Aquí al menos tiene algo más de chicha. ¿Vale? Pues, es que lo vamos a dejar para la siguiente parte porque ya me imagino lo que va a ser el boss. No hit, no run. Y va a costar lo suyo. Y ahora mismo no me... ¿Sabes? Ha quedado con una duración perfecta la parte. No quiero sorpresas. Así que nada, chavales. Corto aquí. Espero que os haya gustado esta trepidante parte. Y nos vemos en la siguiente. Así que no se olvide de darle el gordo like. Comentar. Suscribirse si no lo estáis. Y darle a la campanita para que llegue todo el pase. Nos vemos mañana más. Y mejor. ¡Agurr! Y ser felices, Moyayos.